Al señalar que para la bancada de encuentro social la salud es un derecho social que el estado debe garantizar, la diputada federal Adriana Teiser Zavala expresó que la Secretaría de Salud Federal debe reforzar los filtros de seguridad en todos y cada uno de los puntos de acceso al país. Mencionó que en el caso de Quintana Roo es imperativo que se tomen medidas en los aeropuertos, entre ellos el de Cancún, que es el que recibe el mayor número de pasajeros en el país. Agregó que también se cuenta con la principal terminal receptora de cruceros en México, como es el caso de Cozumel, por lo que insistió que con urgencia se deben tomar cartas en el asunto. Es necesario y urgente que la Secretaría de Salud refuerce las acciones a fin de que el coronavirus no impacte en la salud de las y los mexicanos, expresó. ¡Gracias! ¡Gracias!